Así es, muchas gracias, muchas gracias Don Eduardo, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Nos hemos trasladado hasta aquí a las instalaciones de la DPI, pues en busca de este detenido, pero nos informan que al parecer fue trasladado hasta otra posta policial, pero ya también nos vamos a movilizar hasta este sector para poder comprobar. Mientras tanto, vamos a mostrar imágenes y es que como usted lo manifiesta, se ha dado una importante captura por parte de la Dirección Policial de Investigación. Esto exactamente en los bordos del Pedregal, exactamente en los bordos del Pedregal, en donde vamos a comenzar a observar las imágenes. Este individuo que pertenecería a la estructura criminal Pandilla 18 y estaría involucrado en diferentes delitos, entre estos el asesinato de un joven de nombre Elvin Omar López Montoya. Y en estos momentos ya observamos cuándo, pues las autoridades policiales ya van a hacer la remisión de este caballero, pues que fue capturado, como le digo exactamente, en el sector de los bordos del Pedregal. Vamos a averiguar más información en estos instantes, porque al parecer, pues este sería una pieza importante de esta estructura. Su comisario, ¿no? Sí, de hecho, pues este joven fue capturado en horas de la tarde en el sector de bordos del Pedregal, donde, pues, se ejecutó una orden de actitud emitido por el juzgado de letras de lo penal seccional de San Pedro Sula por el delito de asesinato y también la asociación ilícita, ya que este joven, pues, pertenece a esa estructura criminal, lo que es la Pandilla o Barro Barrio 18. Este joven también se le llevan otros casos en investigación sobre el mismo delito, porque en la estructura criminal él desempeña el rol como sicario, ¿verdad?, gatillero de esta misma estructura criminal, las cuales, pues, se están investigando otros delitos. Por ahora, se le ejecuta esta orden de captura por el delito de asesinato y lo que es la asociación ilícita, que ya un expediente investigado y remitido a la Fiscalía se está remitiendo en estos momentos al juzgado de letras de lo penal de San Pedro Sula. Así es. Bueno, entonces, esta persona que ha sido capturada, como él lo ha mencionado, los bonos del Pedregal, y solamente para salir de dudas, ¿han traído aquí a la DPI, pues, alguna persona involucrada con el robo de menores? Porque muy cerca de aquí, exactamente en el sector del cacao, se ha dado, pues, una algarabía de una detención. ¿Tiene información usted de esto? Bueno, hasta el momento no. Recuerde que el procedimiento, ¿verdad?, cualquier unidad de la policía hace la operación y la remisión, lo que es, al DPI o a la Fiscalía correspondiente, pues, estamos al pendiente para ver si alguna unidad investigativa que opera en el sector dio captura a esta persona y así, pues, poder darle la información al pueblo hondureño, ¿verdad?, de cualquier captura o logro que hacemos. Pero así también dar respuesta a lo que es a las denuncias de los mismos ciudadanos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Información que se desprende a esta hora de la tarde por parte de los agentes de la Dirección Policial de Investigación. Así que al pendiente nos vamos a movilizar hasta otro sector para saber, entonces, qué es lo que sucede con este caso de esta persona capturada ahí en el sector del cacao. Con el Toro Mengíbar, vuelvo nuevamente a Estudios.